Muy buenos días a todas y a todos los presentes sean bienvenidos al foro del parlamento abierto ley de fomento de la caficultura. Se encuentra con nosotros el maestro Ignacio Benjamín Camposequígua presidente municipal de Uruapan. En el presidium también nos acompaña el ingeniero agronomó Filemón Ramírez Barragán delegado de Sader de la región Meseta Purapecha en representación del ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero secretario de agricultura y desarrollo rural del estado de Michoacán. En el presidium también nos acompaña el diputado Ismael Brito Mazariago presidente de la comisión de asuntos de frontera sur. la diputada Alma Griselda Valencia Medina secretaria de la comisión de asuntos de la frontera sur. Nos acompaña también la diputada Brenda Fraga Gutiérrez en representación de la diputada Julieta García Cepeda presidenta de la meseta directiva del congreso del estado. Bienvenidos sean cada uno de los diputados federales, locales, presidentes, municipales, a los productores de café, regidores, y a todos los medios de comunicación público en general que hoy nos acompañan. Bienvenidos. Para dar inicio con este foro vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo del maestro Ignacio Benjamín Campos Equígua, presidente municipal de Uruapa. Gracias, nuevamente muy buenos días, pues, la verdad que yo me siento muy contento, le damos la más cordial bienvenida a la al diputado Ismael Brito, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, así como a la diputada Alma Griselda Valencia, que hemos estado en constante comunicación, pero les comento y no me paro porque la mayoría de los parlamentos en la Cámara de Diputados, así es la discusión, y esa es la verdadera labor de un diputado o diputada federal, venir y tratar de armar propuestas, parlamentos abiertos, para que sean los productores que quienes viven día con día la problemática de su cultivo, pues ellos puedan llevarlo hacia la casa del pueblo para poder generar algunas leyes que permitan un mejor funcionamiento. Como todas, todos ustedes saben, Uruapan se caracteriza por un buen café. En los años cuarentas, lo que era todo la Riviera del Parque Nacional, era pues puros cafetales, ¿no? Pero nunca se logró consolidar el cultivo del café en esta región, porque también llegó el tema del aguacate. Y también saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera diputada local, Brenda Fraga, bienvenida diputada, y al ingeniero Filemón, con el que también hemos venido trabajando algunos otros temas que tienen que ver con la SADER y con el gobierno municipal. Les comentaba entonces que nunca se pudo consolidar el cultivo del aguacate, y creo que esta labor que está haciendo la diputada Alma Griselda es muy, muy valiosa, el poder reorganizar a los pequeños productores que todavía existe cultivo aquí en nuestro estado, en nuestra región, y la base fundamental para el desarrollo de cualquier cooperativa, de cualquier este grupo, de cualquier asociación, es la organización. De ahí parte todo. En muchas ocasiones, la dificultad que tenemos los mexicanos es que no sabemos trabajar en equipo. Mejor cuando no hay nada, todos empiezan a empujar para tratar de organizar, pero ya cuando se logra consolidar una organización, empiezan las diferencias, o cuando se empieza a manejar recurso, más empiezan las diferencias. México sí tiene una gran, grandes estados con gran participación en el cultivo del café, y para nosotros sería muy importante diversificar, no estar expensas nada más de este monocultivo que es el aguacate, y que también estamos viendo que su ciclo de vida, pues ya se va cortando por el desgaste también de la tierra. Yo siempre pongo como ejemplo a Patzingán, diputada, tu tierra, de cuando era la época algodonera, pues fue el boom del algodón, había mucho dinero, pero se acabó la tierra, se acabó la tierra, y pues ya no hubo mayor producción de algodón. Pues yo les doy la más cordial bienvenida, sé y estoy seguro que de este parlamento van a sacar, porque conozco a varias personas que están aquí presentes y que han trabajado mucho en el tema de la organización, que han tratado de llevar a sus municipios, a sus localidades, la organización para poder fomentar algunas leyes, y también estoy seguro que el trabajo que va a realizar tanto el presidente de la comisión como nuestra diputada federal ante el congreso es llevar un trabajo bien elaborado de este parlamento y que se pueda convertir en una ley para que ustedes puedan desarrollar mejor esta actividad. El café es de los pocos productos que inclusive cotizan en la bolsa de valores, es de los que más de rama económica generan, y en el 2022 México tuvo una participación en los estados más fuertes, es la ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y Nayarit, y a nivel internacional, también el café, en los países que mayores portan café no tostado y demás, es Brasil, es Colombia, y yo creo que México puede también participar, y sobre todo que Michoacán pueda tener también ya una participación en este cultivo con mayores rendimientos, y sobre todo que estén protegidos por la ley, y que se pueda trabajar para lograr los objetivos de cada una de sus organizaciones. Nuevamente, presidente, bienvenido, gracias por traer este parlamento abierto, diputada, de verdad, de todo corazón, gracias por traer, sabemos que luego a veces también la gente no quiere participar, pero esto es el trabajo, esto es lo que hace un diputado, un legislador, consensar, hacer parlamentos abiertos, y no andar ahí en otro tipo de situaciones, así es que enhorabuena, bienvenidos, también deben de participar en en activamente en otras actividades, pero qué bueno que se reúnan aquí en Europa, aquí tienen su casa y lo que se ofrezca, con todo gusto, estamos a la orden. Bienvenidos. Gracias. Le damos la bienvenida también el ingeniero agrónomo, agrónomo, Miguel Madrigal Lucatero, quien es ponente de este foro. Para continuar, vamos a ceder el uso de la palabra a la diputada federal Alma Griselda, Valencia Medina. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Agradezco mucho la atención que he recibido de la, por parte de la presidencia municipal, obviamente por el apoyo que tenemos los diputados, tanto Brito, el presidente de la Comisión Frontera Sur, a través de Nacho Campo. Muchísimas gracias, presidente, por tu respaldo, por tu apoyo, para hacer posible precisamente este parlamento en esta sede tan importante que es la Casa de la Cultura del municipio de Uruapan, un municipio que orgullosamente presumimos donde quiera porque sabemos del nivel de turismo que genera y de ingresos. En ese sentido, pues a nosotros nos gusta mucho promover también nuestra tierra. Agradecer de manera muy especial al delegado de Sader su presencia. Bienvenido, compañero de trabajo. Hay que echarle ganas aquí con los compañeros productores ahora del café, a ver de qué manera nos involucramos todos. Y tenemos, por supuesto, la presencia de una gran amiga mía y compañera de trabajo, desde que estuvo en la Secretaría del Migrante, con quien me coordiné de manera muy exclusiva a nivel estatal, en sus giras, en su trabajo, siendo yo también secretaria de la, o titular en su momento de, desde que se fundó la primera Secretaría del Migrante en el estado de Michoacán, encabezada por nuestro gobernador en ese tiempo, Lionel Godoy Rangel, y bueno, pues a ver, haberme reencontrado con brendita en este, en este andar, y precisamente pertenecer a la Comisión Frontera Sur, Frontera Norte, la de asuntos migratorios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras comisiones más que nos compromete a estar participando, pues aquí estamos presentes también con Brenda, bienvenida. Agradecer a nuestro ponente, el ingeniero, a Miguel Ángel Madrigal Lucatero, porque nos haga a favor el día de hoy de presentar una ponencia que desde mi punto de vista se hace necesaria porque hay que revisar un tema de geografía, de climatología, de, de una serie de cosas que ustedes como productores y productoras entienden muy bien, y por supuesto, sé que hay líderes aquí, productores de café, los que procesan, los que compran, los que producen, darles una cordial bienvenida por este esfuerzo que hicieron el día de hoy sábado, para venir a trabajar con nosotros, con la Cámara de Diputados de esta sesenta y cinco legislatura, somos la fracción de Morena, queremos seguir impulsando algunos trabajos que tienen que ver directamente con la base social, la trabajadora, la productora de campo, y eso nos hace preocuparnos por el estado de Michoacán. Les quiero decir que hay una serie de parlamentos que se han venido desarrollando precisamente para impulsar una ley cafetalera, que tenga que ver precisamente con derechos legítimos que como productores de campo pueden ustedes lograr conseguir y que sean ustedes los únicos responsables de proponer estas iniciativas de manera responsable porque conocen su área productiva. En ese sentido, la convocatoria de los parlamentos abiertos tiene como fin, ya lo dijo el presidente municipal Nacho Campos, que queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus problemas. Se van a presentar diez mesas de trabajo que se incorporen en algunas de estas mesas donde mayor identidad tengan y hagan sus propuestas objetivas para que podamos llevarnos esta relación de propuestas suyas, de temas que les interesa, que se incluyan. Entonces va a ser muy importante esta inclusión. Por supuesto que el esfuerzo que ustedes realizaron por estar aquí, no quiere decir que no haya más productores, sin duda alguna hay más productores. Me acaban de informar hace una media hora que efectivamente también el gobernador anda de gira en Siracuaretiro, el día de hoy nos iba a acompañar la presidenta municipal, me acaba de hablar por teléfono para pedirme una disculpa porque recibe a las doce del día al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces este pues vamos a trabajar con los que estamos aquí, aquí están efectivamente los productores, las demás autoridades tenemos un compromiso de reagruparlos, escucharlos, canalizarlos y que busquemos el mecanismo más favorable para los productores de café en el estado de Michoacán. Les comentaba que los parlamentos son en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla y para mí era sumamente importante como Michoacana generar condiciones para que sean incluidos nuestros productores también de café. Tenemos cafés de diferentes marcas, competitivas, que efectivamente se consumen al interior del estado, pero que tienen una calidad única, Michoacán, La Lucha, etcétera. El compañero que estuvo aquí conmigo hace ratito platicamos, que nos está presentando en las ollas de café ahorita su café, que es muy importante compartirlo, pues eso es lo que somos en Michoacán también. Somos productores de café, queremos ser incluidos, queremos participar en esta ley, queremos manifestar nuestros problemas y nosotros nos vamos a dar a la tarea de reconciliar esas inquietudes que ustedes tienen de la mejor manera. Yo les agradezco mucho nuevamente, yo no voy a hablar a profundizar en el tema ahorita porque me va a preceder muy seguramente ahorita el presidente de la Comisión Frontera Sur, que es un compañero muy querido licenciado Brito Mazariegos, con quien hemos hecho una mancuerna de trabajo aprovechando que soy integrante de esta comisión también y que hemos podido sacar adelante algunas iniciativas mucho muy importantes para el tema no sólo de migrantes. Ahorita estamos con el tema de la producción de café. Agradezco nuevamente que me hayan estado escuchando un momento, agradezco la asistencia de todos, de las autoridades municipales, estatales, de nuestras diputadas y diputados. Bueno, bienvenidos todos. Cedemos también el uso de la palabra al ingeniero agrónomo Filemón Ramírez Barajas, delegado de ESADER, del gobierno del estado de Michoacán. Sí, buen día. Digo buen día que cuando tomamos café es buen día. Creo que cuando no tomamos café se empieza a doler la cabeza. Señores, este, esto es muy agradable tocar estos temas, pues alrededor de una taza de café, se toman mejor. Bien, ya entrando en materia, quiero expresarles mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta iniciativa. Creo que es, este, era, pues ya nos estábamos cerrando con esto porque Uruapan, como bien decía, tiene una amplia cultura de café. Yo con, por ejemplo, con ciertas personas rebatía sobre cuál era mejor el café de Uruapan o el de la parroquia, pues creo que me ganan por cierto reconocimiento que tienen allá y cierto realce. Bien, quiero expresarles que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está muy interesado en estos temas, sobre todo que son el de origen, él siempre ha sido muy interesado en darle origen a los productos michoacanos. Hay otros productos los cuales están realzando como la chía, le estamos dando un reconocimiento a nivel nacional también al cacao, pero en este caso en el café tenemos que valorarlo y valorarlo en toda su cadena. Qué bueno que haya productores, qué bueno que haya procesadores, hay marcas ya que tenemos muy reconocidas, este, ojalá que se trabaje sobre una marca colectiva de michoacanos. De aquí tiene que salir de estas mesas. Yo me quedaría aquí, diputada, para todo lo que se ofrezca hasta que se acabe el evento. Le agradezco mucho y estoy para darle continuidad y multiplicar esta situación. Les agradezco mucho. Damos paso también a la inauguración oficial del foro a cargo del diputado federal Ismael Brito Mazariegos, presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Sur de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas y todos. El día de hoy me complace saludar y le agradecemos la bienvenida que nos diera el maestro Ignacio Benjamín Campos, presidente municipal de Uruguay, Pichuacán. Muchas gracias, presidente. Saludo con cariño y afecto a la compañera diputada federal Alma Griselda Valencia Medina, quien hay que decirlo, es gracias a la tenacidad y al esfuerzo de la compañera, es que también estamos aquí de manera muy gustosa. al ingeniero Filemón Ramírez Barragán, delegado de la de la SADER, lo saludo con con afecto y por favor, si le puede transmitir un saludo al señor gobernador, le agradecemos mucho, a la diputada Brinda Fraga Gutiérrez, muchísimas gracias diputada por acompañarnos, y al agrónomo Miguel Madrigal Lucatero. Bien, pues, su servidor Ismael Brito Mazariegos, Chiapaneco, y efectivamente presidimos la comisión de asuntos de la frontera sur, la diputada Alma Valencia es la secretaria de esta comisión y quien ha realizado de manera muy solidaria un importante trabajo. Quiero comentarles que en diciembre pasado presentamos una iniciativa justamente para buscar que el café pudiera pudiera tener un marco regulatorio. El único producto que tiene una ley propia, ustedes deben de saberlo, es la caña de azúcar, únicamente, y eso costó, como siempre lo decimos, lágrimas y sangre y sudor, para que pudiera ser posible en aquellos tiempos aún más complicados. Y bueno, el café, ya lo decían acá, lo comentaba el presidente, quiero nada más ampliar algunos datos al respecto, pero el café tiene una importancia nacional en el mundo de manera muy significativa. Somos el onceavo país en todo el mundo. La derrama económica, el movimiento económico que se genera, se habla de más de quinientos millones de dólares en el año por el cultivo del café. Hablamos de más de setecientas mil hectáreas, seiscientos mil productores, y escuchaba al presidente decir algo que es muy cierto, la organización. Hemos llevado a cabo diversos parlamentos. En Chiapas llevamos a cabo varios. Chiapas tiene una producción muy importante a nivel nacional, producimos el cuarenta y un por ciento a nivel nacional, es una una aportación muy importante, Veracruz, Puebla, acá, Michoacán, pero no tenemos un marco regulatorio. Eso es algo que ha afectado mucho, pero porque también hay que decirlo, hay también muchos intereses. Alguien decía por ahí, se están, ya se tardaron, pero realmente es porque hay demasiados intereses que se sobreponen. Entonces, les decía que estamos llevando a cabo parlamentos, hicimos en Chiapas, estuvimos también en Jalapa, Veracruz, hoy estamos acá, estaremos en Puebla, y en Chiapas hicimos como cinco parlamentos para fortalecerlo. Y hay algo que les quiero comentar, realmente el zapato que le queda a uno en cierta región, no es el mismo zapato que le queda a otro productor en otra región. Por eso nosotros hemos estado llevando a cabo estos parlamentos, para poder escucharlos. Yo quiero decirles y quiero saludar de manera muy, muy especial, estamos transmitiendo ahorita, quiero que sepan, en vivo, desde el canal del Congreso y desde la comunicación social, desde la Cámara de Diputados, estamos transmitiendo ahorita. Pero aparte le estamos dando mucha seriedad a lo que estamos haciendo porque tenemos un micrositio donde estamos dando alojamiento a cada una de las participaciones y cada uno de los seguimientos que se les brinda de cada parlamento que estamos llevando a cabo. Yo quiero que se motiven, quiero que se motiven, quiero que participen. Hay algo que quiero comentarles, a veces soñamos, por supuesto, y pueden ser muy justas los anhelos de los productores, pero a veces soñamos con una ley que diga todo y que proteja todo y que ayude con todo. Y eso ha hecho que no más no pase. Eso ha hecho que se trabe, que no se logre, porque han habido varios intentos. Y por eso es muy importante, quiero que ustedes sepan que esta ley busca elementos indispensables, importantes, pero creo que poder poner un piso de donde poder seguir caminando es básico y es fundamental. Esta iniciativa que presentamos contiene treinta y cinco artículos y propone tres grandes medidas. Una, la comisión, la creación de la comisión intersecretarial. No estamos creando en este momento nueva burocracia. Es una comisión intersecretarial donde participen autoridades, representantes de los productores, comercializadores, exportadores, porque al haber una gran falta de organización, cada quien está por su lado. Y los que ganan, pues son aquellos que pueden decir, dámelo o te anticipo tanto por tu cosecha y ya luego te doy el resto y son los que verdaderamente ganan. eso producto de una gran desorganización. Entonces necesitamos una mesa, una una comisión intersecretarial que tenga fechas para reunirse. Si bien es cierto esto, esto lo 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 regula niveles internacionales, la la banca a nivel internacional. se regula el precio del del café, también es importante decirlo, por ejemplo, que una ley que sacaron acá en 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 este en ¿Dónde fui por recientemente? ¿Galapa? Galapa, Veracruz. Si bien es cierto, se se regula por estándares internacionales, también es cierto que ellos proponen un precio de salida. Ellos que crearon una ley local en Galapa. Habría que revisarla, hasta dónde puede tener cierto efecto. Bueno, ya estamos atrayendo también lo mejor que ellos han aportan en su iniciativa, para que veamos cómo podemos incluirlo aquí. La bolsa de valores, perdón, es la que justamente regula esto, el precio, pero sí podemos hablar de un precio de salida. en esa comisión intersecretarial, sin duda alguna, la importancia de hablar de los jornaleros. ¿A cuánto le van a pagar el precio a los jornaleros? Comienza la cosecha y ni siquiera saben. Esa comisión puede dar luces, pero ahorita vamos a ver quiénes somos, cuántos somos. Un padrón maneja la azader y otro padrón, otra asociación, que por cierto, recaba recursos por cada factura que se emite en favor del campo, y de la cual muchas veces los productores no ven nada. El segundo, la segunda estrategia es darle sentido estratégico y de representación nacional a las organizaciones de productores, con siete metas concretas, y la tercera estrategia es crear el registro nacional de productores, lo que yo decía hace momentos, que no sabemos ni quiénes son, de exportadores, de comercializadores, y como lo dijo bien el presidente, el poder organizar. Yo pudiera hablarle de los 23 objetivos que son muy importantes, pero igual, y se los dejamos aquí para su análisis, pero quién mejor que ustedes son los que pueden fortalecer esta iniciativa. Le decía hace momentos, discutíamos allá en Chiapas, en la zona de Cacahuatán, ellos para poder llevar a cabo la cosecha, y en varios lados de Chiapas, requieren del trabajo justamente de los migrantes, y me parece que aquí también, tal vez no sería la excepción, pero imagínense ustedes, sólo para que ellos puedan pasar y ubicarse en los ranchos productores de café, les cuesta ya un dinero, casi casi que el que un, el que una persona vaya a trabajar a ese rancho, ya se para ahí costando tres mil pesos, sólo el estar parado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tuvo que dar dinero para poder pasar. Entonces, estamos nosotros también pensando en acciones secundarias de la propia ley, como precisamente hablar de una expedición de tarjeta de visitante regional, para que tenga certeza de que viene a trabajar y se regresa de nueva cuenta, que no le cueste. Hoy, hoy venimos aquí a Uruapan de manera muy gustosa a sumarnos, realmente estamos acostumbrados a a a saber de nuestros diputados federales, a veces poco, a veces mucho, por cierto, yo felicito aquí al presidente porque estuvo en la pasada legislatura y pusieron los conocimientos de esta transformación que aunque está costando mucho, va a ir para adelante. Entonces, entonces a eso venimos, a escucharlos. Nosotros, desde la frialdad del escritorio, pudiéramos escribir lo que a nosotros nos parezca bien, pero estamos llevando a cabo estos parlamentos abiertos para fortalecer justamente el trabajo que estamos teniendo. Y ustedes, mejor que nadie sabe, son los que saben y conocen la realidad. Como dicen por ahí, solamente la cuchara conoce el fondo de la hoja. Pues a eso venimos. Les agradecemos muchísimo que nos reciban y bueno, me dieron el que pudiéramos inaugurar este este parlamento abierto. Yo creo que nos ponemos de pie, si les parece bien. Y en mi calidad de diputado federal y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos de este sábado trece de mayo, declaro inaugurado los trabajos de este parlamento abierto en beneficio del café y de sus cafeticultores. Enhorabuena, muchas gracias. Les invitamos a todos nuevamente a tomar sus lugares y cedemos una intervención a cargo del ingeniero agrónomo Miguel Madrigal Lucatero. Yo ofrezco una disculpa, todavía tenemos algunas actividades, pero vamos a estar al pendiente, se quedan aquí en su casa, la Casa de la Cultura, y nuevamente agradecerte diputado, presidente, diputada, muchas gracias, seguimos a la orden, le decía que hay que llevarlo al Parque Nacional, a que conozca ahorita al presidente. ¿Sí? Con permiso. Gracias. Gracias. Con su permiso, agradecer la oportunidad de participar en este Parlamento. Mi nombre es Miguel Ángel Madrigal Bucatero, me presento. Actualmente soy docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Pecuario número 89 de Treta, Michoacán, y soy agrónomo con una especialidad en desarrollo rural, con una maestría de sociología en la educación. Gracias. 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 productores en pequeño y son ellos que en diálogos y entrevistas sumados a las peticiones de elegido Atareta y el honor al ayuntamiento a través de la regidoría y dirección de desarrollo rural se propone lo siguiente diez puntos primero se continúe de manera veraz y oportuna con la promulgación de leyes a favor de los productores rurales rescatar el cultivo de café de manera rápida por su gran remanda nacional e internacional en todos sus procesos que los productores reciban capacitación es muy importante en todas las etapas de producción de planta establecimiento de cultivo industrialización y consumo del mismo número cuatro es muy urgente crear un organismo regional para la motivación y orientación de la producción de café no todos llevan como productores el mismo ritmo y conocimiento número cinco que se promueva a través del sector educativo la importancia de la biodiversidad estableciendo café como arbusto que es en el bosque de los ejidos y comunidades número seis que se promueva la investigación el cultivo de café bajo el sol para aprovechar los lugares más desérticos o condiciones diferentes de adaptabilidad siete promover el producto café por todos sus usos y propiedades y beneficios a la salud porque los tiene y sobre todo una bonita costumbre ya lo decían los que me antecedieron número ocho que los motivos y justificaciones que dieron origen a esta ley realmente se aterriza al campo y no se queda escrita en puro papel sin beneficio de los productores a través de la saber y otras instancias como los honorables ayuntamientos en el ámbito de desarrollo rural algo muy importante como punto número nueve ya lo mencionaban regular precios muy importante el productor recibe por kilogramos me decían hasta que de veinte y cuarenta pesos la industria de Uruapan da razón aquí enfrente a razón de doscientos cuarenta pesos kilogramos la tienda más grande por ahí en Uruapan tiene un café italiano con la categoría de orgánico que cuesta ochocientos pesos luego entonces se trata de que toda la cadena productiva y consumidora se beneficie en lo general el municipio y región cuenta con productores que todavía se resisten a la extinción total del cultivo y pudieran destinar áreas de producción de café únicamente estarían esperando los estímulos y las formas para hacerlo mucho ánimo a todos los productores del campo seguro segurísimo que estas ideas serán tomadas en cuenta porque hoy tenemos un gobierno que trabaja en favor del pueblo y para los productores rurales no me resta más que agradecer su atención y su tiempo en esta reunión tan importante para los agricultores agrego nada más que estoy trabajando un proyecto de investigación con varios cultivares todavía está en papel en el escritorio para buscar variedades de adaptabilidad y se genere le decía un compañero que tiene la industria hay que escribir lo que hacemos se queda la tecnología sin anotarse registrarse y se pierde todo lo que se pudiera estar anotando es mucho muy importante luego entonces agradezco su atención muchas gracias a continuación damos paso a la instalación de mesas de trabajo con su presidente y secretario respectivamente en la primer mesa estará el tema de nominación de origen para el impulso de producción de café y también el tema producción orgánica del café en la segunda mesa políticas públicas de impulso a la producción y comercialización del café en la tercera mesa estarán los temas prevención de enfermedades y plagas del café y aplicación de tecnología en producción del café en la siguiente mesa es la cuarta fondos para la protección en caso de desastres en la producción de café y trabajadores temporales en el cultivo del café y en la quinta mesa los siguientes dos temas exportación y mercados externos y fortalecimiento institucional para el impulso de la producción comercialización y consumo del café hola muy buenos días soy víctor fabián rumaya barrera secretario técnico de la comisión de asuntos de la frontera sur normalmente hemos realizado mesas de trabajo como bien nos como bien lo dijeron en este momento sin embargo sensibles a que a que nos encontramos digamos en un ambiente mucho más íntimo quisiéramos cambiar el formato pidiéndole autorización al presidente de la comisión y a la secretaria y el formato que proponemos es que durante los siguientes cuarenta y cinco minutos mejor se abra una ronda de preguntas y respuestas aprovechando que se encuentran aquí tanto el presidente de la comisión como el secretario quiero aclarar lo siguiente ya lo decía el presidente de la comisión está siendo transmitido y será grabado y se y se transmitirá también en los programas especiales de de la cámara de diputados sin embargo además cada una de las preguntas y cada una de las intervenciones que ustedes hagan quedarán grabadas para estar a disposición de ustedes en el micrositio de la comisión de asuntos de la frontera sur también tienen ustedes la posibilidad en este momento y le pido también al al señor ponente al académico que acaba de antecedernos que nos hagan el favor de regalarnos una copia de su ponencia asimismo de cada una de las intervenciones para que puedan ser consultadas en el micrositio de la comisión de asuntos de la frontera sur en síntesis ustedes lo que escriban las preguntas o las propuestas las podrán ver quizá en la próxima semana ya en el micrositio y van a ver cómo está ahí a disposición de todos los diputados y de toda la nación mexicana para conformar esta ley de la cafe cultura en México si les parece bien presidente podemos cambiar esa 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 lógica sí y entonces abriríamos justamente una ronda de preguntas y respuestas que quiere participar ok en un momento lo pasamos muchas gracias buenos días miren mi nombre es taxinga en rangel maldonado soy aquí de europa michoacán hace más o menos unos cinco años estuvimos viendo lo del café voy a hablar en lo que respecta respecta a uruguay para michoacán no tiene denominación de origen el café qué quiere decir esto y una disculpa para los que ya saben por favor si nosotros voy a poner el ejemplo más claro del tequila si nosotros aquí en uruguay para que tampoco tenemos denominación para la agave azul quisiera produjéramos agave azul y lo queremos llevar a jalisco a vender para que lo hagan tequila no le ponen el nombre de tequila no le ponen el nombre de tequila por no tener denominación de origen podemos hacer una bebida pero no ponerle el nombre de tequila pasa exactamente lo mismo en uruguay para decirles que en filadelfia no recuerdo la fecha pero en 1800 y fracción porque el café lo introduce aquí este mariano michelena que lo trae a morelia de morelia para para esta región el de toda esta región de de ciracua taretan y demás tuvo un primer lugar a nivel mundial en filadelfia estados unidos cuando me metí yo a sacar información que tengo bastante información y que quiero aquí aprovechar para dirigirme para que nos eche la mano el ingeniero filemón ramírez a quien tengo el gusto de conocerlo y conocí a su familia hace a su papá hace muchísimos años decirle que es muy importante para nosotros el apoyo desde la secretaría para la denominación de origen una lástima que no haya dejado el presidente municipal a alguien que nos acompañe de la presidencia municipal entonces por qué porque esto lo pudiéramos manejar desde la secretaría de economía para darle seguimiento yo bajé bastante información de cómo se hacen los trámites para la denominación de origen por qué comento esto por qué comento esto del 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 primer lugar porque se requieren ciertas características incluso históricas para poder solicitar la denominación de origen entonces la lucha que tiene un registro que está registrada no nos puede comprar café de huapan legalmente lo tiene que meter por la puerta de atrás para hacerlo café para que salga con su registro de café porque por no tener denominación de origen tenemos un problema fuerte donde nos van a meter donde nos quieren meter en ese costal a todos cuando tenemos problemas regionales independientemente de plagas de producción y es producir sabemos problema de nosotros el coco fuerte primero es este y el segundo coco de toda la gente la comercialización la comercialización es la que necesitamos principalmente cómo le vamos a hacer cuando esté produciendo tenemos la experiencia histórica de producir el café bajo sombra porque así se producirán en los los traspatios y voy a hablar también de la región de ciracua y de taretan porque es la misma es la misma lengua así que tenemos aquí así y en todos esos lugares se producía igual atrás en traspatios había cafetos había aguacates grandes había mameyes y el café abajo entonces de producción sabemos no me voy a meter en otras pláticas porque hay hay compañeros que les pueden comentar cómo están mixteando la producción y para no aprovecharme de lo que me platicaron pues que lo comenten que lo comenten ellos entonces había una mesa para eso a mí me gustaría que primeramente ver la denominación de origen no sé en qué contexto se encuentre en ciracuaretiro y taretan que están aquí presentes en guapan a mí no me llegó invitación que la solicitamos tantito porque tenemos grupos de productores que pudiéramos saber con un simple whatsapp no esto hubiera estado que no nos alcance este lugar pero como no me mandaron más que fue información verbal no quise quedar en vergüenza yo me regreso caminando a la casa pero mandar traer gente y que no se hiciera o algo así le faltó le faltó algo de algo de promoción bien pero bueno por ser el primero a todo dar y les agradezco mucho que estén aquí y yo me quedo nada más con ese trabajito la denominación de origen y me acerco contigo ingeniero si me haces favor muchas gracias sí nada más un favor permite un segundo si me hace usted favor de ir llenando justamente con las opiniones las actas si me hacen el favor aquí están justamente para que esto se tome en consideración en cada cada uno de ustedes si nos hacen el favor cuando participen decir el nombre no si pertenecen alguna o participan como productores o comercializadores o tienen algún algún alguna actividad relacionada con el café por favor para que quede registrado y luego ponerlo en el acta nada más por favor muchas gracias disculpe diputada adelante bien este con mucho gusto al señor rangel maldonado me parece muy claro que tiene usted una amplia experiencia y agradecemos mucho las observaciones que nos está generando el día de hoy y con la finalidad pues de ser escuchados y además darle seguimiento me comprometo a darle seguimiento a este tema por eso estamos el día de hoy aquí legalmente el tema de denominación de origen afortunadamente en otros momentos de nuestras vidas hemos participado en este tema precisamente para el queso cotija que ustedes conocen este e impulsamos mucho bueno el mezcal por supuesto bueno ya salieron aquí los de las denominaciones de origen del chile de Chiapas que ellos están impulsando también desde allá pues ese es el propósito rangel estar aquí con ustedes escucharlos estamos precisamente los que tenemos que estar así porque esta dinámica que decidimos cambiar el formato hoy nos va a permitir escucharnos a todos entonces yo creo que va a ser muy importante darle seguimiento a tu propuesta me queda claro tomaste dos temas el tema de denominación de origen y comercialización el tema de denominación de origen tenemos este ahorita la mejor disposición de tomar esta iniciativa y coordinarnos por supuesto aquí con el delegado que va a ser fundamental la intervención del gobierno del estado en la secretaria de desarrollo económico que manejan también una área específica para este tipo de productos y que tendríamos que coordinar de manera transversal con la finalidad de fortalecer estas iniciativas y con mucho gusto rangel desde ahorita te respondo yo creo que la comisión de frontera sur le damos seguimiento a esta propuesta tuya con las autoridades federales estatales y municipales que corresponda tu preocupación con respecto a lo municipal pues yo creo que que nomás nos digan con quién vamos a trabajar y vamos a echar a andar esto y con seguridad nos vamos a volver a ver aquí en alguna mesa más de trabajo dos o tres o las que se requieran ok entonces a tus órdenes en ese sentido y por supuesto que retomo el tema ya lo llevo entonces vamos a a dejar el precedente de tu intervención y tu solicitud en qué sentido va muchísimas gracias pues buenos días mi nombre es pedro méndez sorosco yo vengo de una comunidad que se llama el mesón municipio de tingambato michoacán tenemos 17 años elaborando desde sembrarlo procesarlo y sacarlo al mercado nuestro café con el nombre de café consumarani que por aquí ya lo probaron muchas personas pues se puede decir que conocemos sobre el tema del café pero nos falta conocer más todavía necesitamos gente que nos diga exactamente qué variedad de plantas tenemos para poder saber y opinar respecto a lo que estamos haciendo sí porque yo puedo decir que es una variedad caturra un arábigo pero como se puede decir soy nuevo en esto 17 años elaborando café nunca he tomado un curso yo sobre producción de café lo poco que sé me lo me lo enseñó en paz descanse mi suegra y pues nos dedicamos a la producción de café gracias a a que anduve rogando con el café para que me lo compraran yo nunca supe si el café tenía mercado o no tenía mercado yo me aventé a ciegas me daba tristeza ir a los pueblos a donde yo iba a vender mi café donde así como iba venía entonces este cuando a uno no le compran un producto uno busca la forma la estrategia de sacarlo al mercado y yo creo yo creo que en realidad este no nomás que sea local nuestro producto sino que sea estatal nacional internacional porque no hacer franquicias de cafeterías pero tiempo al tiempo nada más entonces para mí es este pues sería un honor que nos mandaran gente que nos dijera qué variedades de café tenemos aquí en el estado de michoacán sobre todo los que producimos nosotros y pues aprender un poco más sobre el café más que nada y pues sería yo creo lo lo que yo tengo para para aportar gracias muy buenos días a todos soy jonel yarif yo soy de la zona de citácuaro del oriente le quiero dar las gracias aquí al compañero don pedro porque sin él no me hubiera enterado de esta convención y bueno reforzando un poco lo que decía el primer compañero al respecto de las condiciones históricas michoacán las cumple porque en una ocasión yo platicaba con el que fuera sacristán de la del primer convento franciscano en michoacán después de la conquista de tenochtitlán en el año 1600 se establece esa esa de monasterio en citácuaro en lo que se conoce como cuatepec en esta región llegan los franciscanos y aquí cuesta revisar lo que él me comentaba que hay unas cartas de los franciscanos que llegan aquí a michoacán las mandan al que iba a ser el director de la primer orden franciscana en válgase la redundancia en michoacán y le pide traer café a esa zona porque era similar a una zona de turquía donde habían sido visioneros entonces hay mucha historia para reforzar la condición de la denominación de origen de ahí se expande el café hacia tierra caliente allá en el oriente con gapeo entonces hay muchos pequeños productores pero qué pasa la comercialización ahí se pagaba muy barato los desanimaban a los campesinos entonces ellos que preferían a pues mejor voy a sembrar guayaba aguacate y se perdían extensas plantaciones de café o de traspatio que venían combinadas y es un café también muy rico el del oriente tiene otras cualidades entonces las variedades del café aquí en michoacán yo podría decir que son exóticas por así decirlo si la comparas con los más comerciales que son los del sur del país pero si hay hay una calidad histórica y también como mencionar el compañero don pedro yo inicié ahora sí que de por indignación también mi padre tenía una pequeña plantación le pagaban muy barato yo en ese tiempo era estudiante entonces una vez me dio la curiosidad que qué vas a vender y él me dice voy a vender café cuánto te van a dar el precio era irrisorio y le dije sabes que no lo vendas mejor yo lo voy a procesar sólo tú dame tu consentimiento y así empecé revisé manuales por mi propia cuenta busqué información y creo que una aportación que también se debería dar ahorita en esta mesa de trabajo es una recopilación bibliográfica histórica manuales de todo lo que tenga que ver con la caficultura hacer una biblioteca para que llegue esto a más personas que están en otras zonas del estado y que pues tal vez no pudieron venir porque no se enteraron o así pero yo creo que es importante la información a veces uno busca información hay libros muy caros entonces sería ideal que hubiera ya ahorita libros electrónicos porque hay gente que si tiene ese interés también yo creo que estaría muy bien que si nos mandaran como es el compañero personal porque allá está la duda si es variedad bourbon o el que le llaman mondo nuevo el que es criollo de citácuaro entonces todavía no sabemos bien cuál es yo le veo características de un bourbon pero pues no hay más como los vaya a ver un experto porque siempre se ha hecho ahora sí que por traspatio o quien aún tiene plantación no le se le da la capacitación y otro punto a resaltar es el proceso la mayoría de los que somos de aquí de michoacán el café lo manejamos como café natural no es café lavado entonces este café tiene un valor todavía agregado porque todo el proceso es 100% manual entonces y es muy triste que te digan ay es que está más barato tal café oye pero pues lo que me decía el compañero don pedro pues quieren regatear limpien un kilo de café y a ver si cierto se los regalo es que cuesta mucho trabajo el proceso manual si no se tiene la maquinaria que es la mayoría de los casos de los pequeños caficultores entonces esa sería la propuesta muchas gracias bien pues buenos días a todos y con el permiso de todos ustedes pues sí todos tenemos grandes historias que contar y ah perdón mi nombre es roberto ruiz tena vengo de la comunidad indígena de san ángel sur mucapio y pues igual también yo hace 14 15 años o más que regresé a mi pueblo después de trabajar en algunos otros lados y veía con tristeza realmente que el café pues se quedaba y una cultura de plantas de diversificación de cultivos en las huertas de aguacate que como las tenían nuestros padres no entonces pues hoy ya no existe todo se acabó el cultivo del aguacate vino a dar el traste con con este cultivo y prácticamente desaparece como empezamos pues así que realmente le tenemos amor a algo que vemos que ya está en el en la tierra en el suelo y que es una cultura que nuestros padres nos han dejado no y pues sí daba tristeza que pues nadie te compraba el café y pues yo me hice de un molinito manual también ya siempre sé bueno el asunto pues también el café es la la organización la verdad estamos acostumbrados a trabajar de manera individual y todos tenemos como digamos una historia que contar pero también un una cuestión que nos ha llevado a mantenernos dentro del cultivo por el amor al cultivo del café que no lo hemos dejado de cultivar y que pues algunos pues ya tenemos cierta comercialización aunque sea en la comunidad pero ahí ahí está se está comercializando y que falta bueno pues dar un pasito más porque solos independientes cada uno de manera individual pues no vamos a hacer nada ahí nos vamos a quedar toda la vida entonces se requiere de ya tener hacer un paso más sobre la organización o sea una figura jurídica que nos represente y que estemos ahí digamos en el tema que se refiere a la comercialización y bueno pues también no dejar aparte la cuestión que los problemas del café que realmente pues casi desaparecen en nuestro estado al menos en mi comunidad pues son dos tres matitas que hay de cultivo de café de traspatio y se le batalla para poder tener ya un volumen necesario para dar satisfacción a las gentes que pues degustan de esta de este producto no entonces si se requiere de una organización y sobre todo también pues yo le veo una cuestión muy importante a este cultivo sobre todo la situación actual es como una un algo en donde tenemos que visualizar las cosas en el tema tan tan crítico hay de los cambios en el clima no que es pues realmente estamos viendo también que el aguacate pues va para abajo porque porque también se diversificó a nivel mundial y en muchas partes de la república hay aguacate y pues también en los precios hay una serie de problemas entonces simplemente en la cuestión de queremos aumentar la productividad donde lo vamos a hacer ya todo está lleno de aguacate queremos plantar dos tres matas ya este cerca de un de un encino de un pino y lo tumbamos y y es una enfermedad ya que que tenemos del aguacate entonces pues bueno hasta los cerros se están acabando ya entonces dónde vamos a aumentar la productividad entonces los las pocas áreas que necesitamos aprovechar pues hay que hacerlas con este cultivo que realmente pues es si lo vemos desde el punto de vista familiar si nos da pues un poquito para darle paliatividad a nuestra economía que pues ahorita está un poco este escasa no entonces esa es la situación pero si necesitamos ir organizaditos para poder salir y sacar adelante este cultivo tan importante muchas gracias hola qué tal buenos días mi nombre es prisiliano jiménez arco y bueno me da mucho gusto estar en este parlamento lo había esperado desde hace algunos años con muchas ansias bueno yo vengo de una familia de cafeticultores que tiene aproximadamente 100 años trabajando tenemos rastreabilidad histórica de lo que hemos ido haciendo en los diferentes años de 100 años para acá pero ni siquiera nosotros lo sabíamos lo hemos ido descubriendo con el paso del tiempo hace más de 10 años yo llegué ahí a al municipio de tacámbaro que soy soy originario de del municipio de tacámbaro y bueno mi familia materna es la que se había dedicado a los diferentes este eslabones de esta cadena en 1910 mi bisabuelo se dedicó a procesar semillas incluso nos dejó una relación de cartas donde habla de cuánto rendimiento tenía el café de 1910 todas las personas de tacámbaro que iban a su molino porque él tenía un molino y qué rendimiento tenían las semillas de ese entonces nos dejó cartas de comercialización tacámbaro comercializaba con aguascalientes ciudad de méxico morelia etcétera etcétera es un acervo histórico que nosotros tenemos y que hemos conservado y actualmente pues elaboramos un trabajo de investigación precisamente para poder entender este que fue lo que nos dio origen hasta llegar ahora nosotros como productores y ya como comercializadores pero bueno una cosa nos ha ido llevando a la otra cuando yo llegué al rancho me encontré con las semillas de la vieja plantación que se que es de la hacienda de las joyas por azares del destino vi que matías romero hablaba de la hacienda de las joyas para mil ochocientos cuarenta y tantos que ya tenía seis mil matas en producción nos dimos a la tarea de averiguar y tratar de rastrear el origen contactamos ahí si a un genetista de morelia que nos ayudó a hacer 20 muestreos de los 20 muestreos encontramos que si en efecto hay arabigotípicas pero ya tenemos mutantes tenemos mutaciones o sea estamos hablando de que ya podríamos hablar de denominaciones de origen y podríamos hablar de variedades vegetales adaptadas a los microclimas esta situación es en un área de mil quinientos sobre el nivel del mar en una región específica de michoacán pero esa misma situación va a estar en toda la región cafetícola de michoacán por los microclimas entonces es muy interesante lo que tenemos como acervo genético porque porque hay una situación como no hubo incorporación como el cultivo del café en michoacán no tuvo la evolución que tuvo en las otras regiones geográficas de méxico con la incorporación de variedades no hubo tanta cruza no hay tantas cruzas o polinizaciones híbridos si los hay pero más bien como ha habido poca si poca poca cruza podemos tener genéticas puras entonces ese es un punto muy bueno de partida aparte que tenemos semillas desde 1800 adaptadas a los microclimas entonces eso va a ser importantísimo a la hora de poder este presentar o presentarnos con productos que sean competitivos por identidad propia entonces eso veracruz no lo puede tener si uno va ahorita a una plantación de veracruz te encuentras con más de 20 variedades genéticas colombianas brasileñas mexicanas y de todas partes de la de la república este pues ahí polinizándose cruzándose y generando pues sí en cierta manera también eso para los biólogos o o agrónomos pues eso se entiende y bueno michoacán tiene un montón de dificultades para producir café pero sigue produciendo por la calidad de las semillas nosotros nos hemos dado cuenta también en que como estamos en zonas precisamente de exportación para nosotros la mano de obra es mucho más alta para nosotros cosechar nos eleva mucho este el precio de un producto pero eso no no es negativo sino simplemente son son los tabuladores del de la mano de obra y les voy a poner un ejemplo yo estoy pagando 300 pesos al día por corte de café yo trabajo con puras mujeres todas mis cortadoras se capacitan las capacitamos nosotros entran a cortar con un horario establecido el el horario este bueno de ley entran a trabajar con guantes seguimos las normas de inocuidad nosotros ya empezamos a trabajar en el municipio de tacámbaro con la con senacica en buenas prácticas agrícolas con bitácora se hace el corte pero tenemos que pagar 300 pesos el día chiapas está pagando 80 veracruz está pagando 120 el día y eso es en los tabuladores normales y eso no me lo invento yo así se está pagando entonces por ejemplo cuando nosotros ya en el área de la comercialización hablamos con una persona de ciudad de méxico con algún chico cafetícola bueno perdón que tenga una cafetería en la condesa o en la roma y nos pregunta por la novedad del café de michoacán a qué precio lo tenemos cuando le damos los precios lo primero que nos dicen es a mí en chiapas me lo venden más barato y de mejor calidad o sea o me venden en veracruz un café de primera calidad a un precio por mitad de lo que tú me lo estás ofreciendo entonces en ese sentido pues en realidad nosotros estamos trabajando y también estamos dignificando la cadena la el primero y segundo eslabón lamentablemente bueno y afortunadamente a nosotros nos ha tocado estar en todas podemos nosotros como empresa familiar le damos toda la vuela vuelta porque estamos desde el eslabón de la producción y hasta el consumo y entregamos ya un producto con incluso estamos trabajando ya un 80 por ciento de la producción que generamos nosotros a mercado de la especialidad porque es la única manera en la que nosotros podemos pagar y sostener esta cadena por el costo de producción entonces antes trabajábamos al revés un 80 por ciento de producción que se iba al mercado pues tradicional y un 20 la especialidad ya tuvimos que modificar para poder sacar adelante este pues el negocio y una productividad nosotros somos los primeros y no nada más en michoacán sino en todo el país en incorporar nuevas prácticas perdón este esta normativa de senacica en en el cultivo del café yo abro ahí un paréntesis que está sucediendo en el resto del país porque nadie está tratando precisamente de apoyarse con este tipo de certificaciones de buenas prácticas agrícolas y saben por qué creo yo porque le tienen miedo a decir cuánto le están pagando a sus empleados le tienen miedo a decir que están generando bombas de cáncer con lo que se está aplicando que son residuales y ojo ahí el café pasa por un proceso químico a la hora de tostarse entonces cuando tú metes al tostador y empiezan ahí las reacciones químicas si no sabemos el cobre porque el cobre está permitido en la agricultura orgánica pero el cobre lo están usando de manera excesiva para porque es un fungicida y lo están usando para la arroya y lo están usando de una manera pues indiscriminada pero imagínense todos los este químicos todos los este venenos que se están metiendo en chiapas veracruz o oaxaca donde para lo nacional no hay control ahora con una reacción química no sabemos cómo estemos potencializando los granos y que estamos ofreciendo que es que nos están ofreciendo en el mercado entonces creo yo que si nos pegamos a las certificaciones y si nos vamos por un camino donde podamos darle la real trazabilidad la trazabilidad que puede estar en un documento vamos a poder defender nuestros precios y vamos a poder estar en los mejores nichos de mercado de este país y fuera del país y vamos a estar contribuyendo con toda la cadena productiva que es lo que creo yo que nos puede sacar adelante y bueno yo por mi parte estoy en toda la disposición de colaborar en la en cualquiera de las líneas en las que yo pueda ser útil la verdad es que nosotros llevamos un tiempo ya trabajando con muchísima gente porque aparte de ser productores también estamos haciendo planta planta de café mi padre es agrónomo y durante años nos hemos dedicado a sacar mejorados mi papá tiene una de las pocas variedades vegetales de aguacate registradas o patentadas es la variedad jiménez pero también hemos seguido la misma ruta para el café hemos estado viendo y observando variedades vegetales más resistentes con características especiales para estarla reproduciendo y es la planta que nosotros ofertamos nosotros ofertamos planta o sea vendemos planta pues pudiéramos decir cafés mejorados arábigo típicas y lo que tratamos de hacer es también asesorar a los productores y yo ya como comercializador quien me compra planta yo le compro todo lo que produzca entonces esa es una forma que nosotros hemos ido generando para poder este garantizar y podemos nosotros así a lo corto asesorar y decir que podemos que nos ha funcionado que no nos ha funcionado y poder ir impulsando a otros productores y bueno no me quiero ya alargar tanto nosotros estamos cultivando ahorita en la meseta purépecha aquí en capacuaro dos mil trescientos metros con plantas ya adaptadas son plantas de cinco o cuatro años ya en productividad tenemos otra plantación la de tacámbaro a mil quinientos quinientos y mil seiscientos metros muy productiva muy bien bien adaptados y tenemos una nueva plantación que tiene dos años pero ya este año nos produjo en turicato mil doscientos sobre el nivel del mar en tierra caliente entonces con un rendimiento excelente para hacer el primer año con un este desarrollo muy bueno y lo que hicimos fue plantar parota entre el café para que en dos o tres años la parota en cuatro años ya te da una sombra de cuatro años en adelante entonces de ser tierras abiertas en cuatro o cinco años van a estar a media sombra de las parotas entonces tenemos esas tres experiencias ya y en realidad lo que nosotros tratamos de hacer es que sean huertos modelos el día que gusten el día que gusten los productores conocer estos modelos porque las tenemos plantadas unas a metro cada planta otras a dos a metro y medio otras a dos metros con calles de dos y medio tres metros tractorables no tractorables entonces son son intensivas otras que están entre los aguacates en los camellones de aguacate llevan hacia el sur una de café entonces tenemos varios modelos que que pueden funcionar para estas tierras y para estos lugares y y claro siempre lo que buscamos es la rentabilidad porque precisamente un agricultor lo que necesita pues también es recibir no nada más estar dando y dando y dando sino también recibir algo a cambio que es el fruto bueno pues muchas gracias bueno a ver este nuevamente mi aportación quiero hacer un reconocimiento aquí al primero yo conocía al ingeniero brasiliano jiménez rosales este como él comentó ahorita es muy valiosa la aportación de su hijo creo que vas a dejar mucho este mucha aportación respecto al café y bueno junto con tu papá bien yo creo que cualquier producto se vende en el mercado con una historia aquí en michoacán tenemos historia del café pero abundante muy vaya valedera como para hacer un reconocimiento muy importante acerca del café creo que tenemos todo aquí en michoacán todo para hacer detonar este esta cadena productiva lo que hace falta es bueno principalmente la organización y nuevamente el reconocimiento aquí el agradecimiento de esta iniciativa que este que hay que hacerla más grande eso es un buen llamado para poder cada uno de nosotros poner nuestra parte y hacer grande esta convocatoria yo creo que esto da para hacer acciones locales hacer un foro estatal puede ser un consejo estatal pero pues hay que empezar a trabajar hay que dar un primer paso este fue y hay que seguirlos dando después de estas mesas tenemos que hacer primero el padrón de productores padrón de procesadores comercializadores toda hacer toda la cadena yo creo que la la labor de nosotros como gobierno estatal es acompañar en este proceso de organización y sería un orgullo este que esto lleve a a michoacán como una potencia en calidad a lo mejor no en cantidad en cantidad sabemos que nos ganan muchas chapas veracruz pero donde si podemos trabajar y tenemos ya un buen ejemplo de lo que acaba de comentar aquí en brasiliano es en la calidad que podemos incidir del café yo creo que no sé si ya está muy avanzado el día como para entrar en las mesas este entonces estamos a su orden ah perfecto muy bien entonces este ah magnífico muy bien entonces yo sí los invitaría después a que pues nos tuviéramos hacer un padrón cuando nos cuando supimos de este evento queríamos buscar productores no encontramos es más había hasta directores que que nos decían no hay aquí en Europa pues creo que buscándoles y hay y hay mucho eh desde Cutsato tenemos muchos mucho café aquí y como bien lo comentaban da para hacer asociaciones locales grupos y este y conformarlo a través del estado muy bien no quiero extender más que siga adelante vamos a escuchar una participación más y cerramos esta primera ronda si están de acuerdo con todo lo que para que los diputados también den respuesta respecto a lo que ustedes han mencionado gracias muchas gracias soy fidel carrillo soy director de delegaciones regionales del gobierno del estado rápidamente quiero hacer una una acotación nosotros aquí estamos en el en el epicentro de la variedad arábiga en michoacán la variedad arábiga fue traída por el general michelena que si mal no recuerdo era el dueño aquí de la casa del estudiante madre latina o era un era un visitador constante él trajo él fue después del triunfo de 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 la guerra de independencia él es nombrado con este pues representante de méxico como nueva nación en el cercano oriente entonces nosotros sabemos que el café es originario de etiopía y de ahí baja por toda la península arábiga entonces él la variedad arábiga la trae del puerto de moca y la trae a a morelia él vivía en morelia pero al ver que no se desarrolló mucho en morelia se la llevó a la hacienda de la parota aquí en en nuevo derecho y ahí empezó a desarrollarse por sí sola ya el gusto del café ya existía en méxico porque en mil mil seiscientos cuarenta mil seiscientos este sesenta fue traído a este a veracruz ahí a ahorita me acuerdo de la no a un lado a un lado de cuatepec bueno ya existía el gusto por el café y el café ese se extendió hacia oaxaca veracruz cuando nos anexamos a chiapas ya existía el café en chiapas porque este los españoles lo metieron por honduras por aquel aquella este honduras y este y guatemala entonces en ese tiempo ya existe este guatemala era dueña de lo que hoy es chiapas entonces ya cuando se anexa los méxico a chiapas ya existía y el café pero el café es otra variedad aquí se desarrolla la variedad arábiga y de aquí se expande a todo michoacán si y de michoacán se va a colima y a jalisco pero aquí en uruapan tacámbaro en ciracuaretiro taretan se da eso asiento natural se desarrolla muy bien muy bien el café de la variedad arábiga bueno también se desarrolla que este que gana un premio en mil ochocientos setenta y seis en la feria internacional de filadelfia gana el premio internacional al mejor café el de uruapan o sea hay historia pero además este en la costa en la sierra costa de michoacán se desarrolló también cafetales muy grandes a grado tal que se exportaba en mil ochocientos setenta setenta y dos se exportó como doce quince años al puerto de san francisco se sacaba por el puerto de maruata y se estuvo exportando ya después cuando vienen los problemas de antes revolucionarios entonces esa empresa ya deja de trabajar actualmente he localizado una una huerta grande allí este en una zona que se llama de villavictoria chinicuila que se llama este salite de espila ahí hay una huerta todavía no sabemos si esa huerta la siguieron conservando desde hace muchos años y cabe aquí un comentario esa zona antes desde la época prehispánica era una zona cacautera la zona cacautera era toda la del río zacatula o río balsas hasta colima hubo un millón de árboles de cacao entre mil ochocientos mil mil quinientos veinticinco a mil seiscientos quince más o menos hubo un millón entonces exportábamos nosotros cacao porque el gusto por el chocolate se explota en europa en mil mil seiscientos treinta y cinco más o menos los frailes lo llevan y es un boom si el imagínense que se tomaran un chocolate con vainilla no era eso ni obama lo tenía en ese tiempo entonces esa después de que termina bueno el gusto en europa fue de por el café fue en mil seiscientos cincuenta más o menos porque acuérdense que había guerra entre entre europa y el medio oriente entonces no no había circulación de mercancías entonces eso impidió que el gusto por el café se desarrollara antes que el gusto por el chocolate entonces fue un es un historial muy muy interesante muy bonito entonces todas las zonas que fueron cacauteras porque también en taretan en ciracuaretiro también eran asentamientos náhuatl que desarrollaban el cacao por eso por ahí la tradición del chocolate en michoacán no es así de que alguien se le ocurrió traer chocolate sino que se tiene una tradición este muy muy este muy ancestral incluso estamos buscando algunas variedades allá en lo más escondido de la sierra costa de este de cacao ya salvaje silvestre si logramos obtener en un momento podemos obtener denominación de origen del cacao de del pacífico del cacao de michoacán pudiéramos decir ya como denominación de origen entonces en ese proceso estamos entonces si hay una tradición muy grande de café se fue perdiendo pues porque acuerden ustedes que los y brasil inundó en los 60s de café al mundo y no había tanto consumo de café per cápita como actualmente lo tenemos hoy entonces aquí están las condiciones dadas para que podamos desarrollar este como quien dice ya decían por ahí un una producción de café gourmet variedad arábiga o sea concentrar bien la variedad arábiga que es la que se ha sentado aquí porque si ustedes prueban la variedad arábiga de este de colima y de jalisco nada que ver y es variedad arábiga entonces son las condiciones este de microclima que se ha desarrollado aquí lo cual nos puede dar una ventaja clasificar bien el café o sea aplicarle un estudio a fondo al café y eso creo que nos puede dar valor agregado gracias podríamos pasar a la etapa de respuesta respecto a lo que han planteado los compañeros muy bien pues este escuchamos con mucha atención cada una de las participaciones como ya lo dijo el secretario técnico de la comisión del maestro víctor rumaya todo esto queda asentado y van a poder ustedes consultarlo eh tanto lo que aquí se expuso lo que ustedes comentaron como el seguimiento que se le pueda dar ya la diputada eh habló acerca de la preocupación de Rangel Maldonado y y eso es muy importante fíjate que Rangel de que en en el país solo tenemos o contamos con dieciocho productos con denominación de origen mientras que hay países europeos que tienen ciento cincuenta pero eh quiero que 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 sepa que para eso hemos encontrado diversos problemas que bueno que está aquí el compañero eh del gobierno del del estado Filemón Ramírez eh de Sader este comentarles que en la cámara imagínense ustedes la cámara podemos iniciar el procedimiento de la denominación de origen pero imagínense ustedes que para que eso pudiera ser necesitamos de la aprobación de las dos terceras partes fíjate cuánto obstáculo para que se pueda iniciar el trámite de la denominación de origen entonces ya presentamos una iniciativa para que justamente sea la mayoría simple la que se requiera en la cámara y no las dos terceras partes pero aparte de ello quiero decirte que la comisión de asunto de la frontera sur ha sido una comisión que ha estado impulsando justamente las denominaciones de origen como eh sinónimo pues de protección y de fortalecimiento de la economía local entonces eh ya lo comentó la diputada estamos ya presentamos tres nuevos eh productos para que puedan figurar con la denominación de origen que eso es muy importante pero con gusto nos vamos a lo importante es que lo hagamos en equipo que lo hagamos juntos que se pueda aportar la parte cultural nueva denominación de origen pero aquí nada más se van a poner la cuestión histórica eh lo necesario de la existencia del del café para que nos incluyan dentro de la ya existente ya después ya después tendremos eh tiene otro nombre alguien que me ayude por favor aquí denominación de origen nada más del café después tendremos una de ciertas características con su registro el registro se llama registro a ver por ejemplo en Chiapas perdón en Chiapas el el café de Chiapas tiene denominación de origen pero por ejemplo el de Orizaba también tiene denominación de origen ahora lo que sí estamos haciendo nosotros es donde ya existe la denominación de denominación de origen regionalizar la denominación de origen es decir lo que pasa que siempre hay centros centros de 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 acopio le podríamos llamar pero que donde ya el café ya ya pierde realmente la originalidad en todo caso déjame revisarlo lo que tú ya dijiste que ha quedado grabado aquí pero lo que queremos es revisar el esquema a mi juicio es es otorgarle denominación de origen en base justamente a los temas históricos y y de región del propio café de Michoacán como hay que otorgarle la denominación de origen y después de Michoacán como estado en todo caso regionalizar no el café entonces eso lo vamos a nos lo vamos a a a llevar es algo que hemos nosotros impulsado fuertemente desde la comisión así que lo vamos a a abrazar con ambos brazos aquí con la diputada para impulsar esto y nos vamos a poner de acuerdo por supuesto con el mismo gobierno federal el gobierno del estado el municipio para que entre todos lo podamos hacer mejor Pedro Pedro Méndez este justamente hablabas ahí de de capacitación yo yo quiero decirte pero que justamente lo que hemos encontrado en la gran mayoría de de parlamentos muchas veces es justamente la necesidad de la de la capacitación dentro de los dentro de los objetivos está la creación del sistema nacional de certificación de calidad del café a lo que tú comentabas entonces inclusive lo que aquí comentó el maestro y que me entregó una copia ya está varios puntos dentro de los objetivos que estamos persiguiendo con esta con esta ley entonces este a ver si quieres comentar algo más algo que yo quisiera este ver también este nosotros vamos avanzando poco a poquito de venimos de ceros yo no me dedico como les dije hace rato a producir café porque yo había visto que alguien vendía yo no yo me aventé a ciegas sin saber si el café tenía mercado no gracias a que no me compraron el café en algún marcas pero no me compraron el café y me dio coraje y aquí estoy sigo enojado trabajando produciendo café y pues ahora sí lo que se hace por amor se convierte en dinero y lo que se hace por dinero se convierte en fracaso a otra cosa tenemos terreno para construir una procesadora pequeña donde trabajamos toda la familia mis hijos mi esposa mis cuñados todos trabajamos en el en el mismo proyecto quisiéramos ver qué posibilidad hay de respaldarnos con gobierno para poder hacer esa procesadora donde podamos este procesar nuestro café y comprarle también no nomás comprarle al campesino su café también verdad porque se lo compramos pero cuando ya nosotros no tenemos economía lo que hacemos es sabes que ya no te lo puedo comprar porque no no tengo como no tengo mucho a quien venderle entonces yo ya no no le compro más campesinos cierro mis compras porque ya no hay economía entonces el plan de de nosotros de mi familia es de que ver la forma de construir la procesadora de de nosotros verdad no sé con quién ver eso para para ver eso de la procesadora muy bien este pedro entonces este creo que es hasta prudente en virtud de que es un es un parlamento que estamos interactuando inclusive el poder leerles rápidamente de manera sucinta los 23 objetivos de la ley que allí viene esa parte que tú que tú comentas pero este eso sería mi respuesta Pedro y lo lo que importa también a ver hay muchas cosas que no están en la iniciativa pero que aquí se comentan y se dice eso a la hora de contrarrestar a la hora de encontrarse los diferentes comentarios surgen temas importantes que pueden ser adicionados en la iniciativa y por eso estamos aquí cuando cuando ya ir habla de también fortaleciendo el tema de denominación de origen y escuchando su participación fíjense que hay una preocupación no sé aquí pero hemos encontrado de manera sistemática una preocupación que tiene que ver con que las nuevas generaciones están opacando ante el tema del de la producción del café es decir el papá por eso recordé ya ir porque tú eres una dijéramos una excepción y muchas otras no como el ingeniero este jiménez pero pero este me refiero que también es una de las preocupaciones que tiene que haber políticas públicas que puedan facilitar también el que las nuevas generaciones se ocupen de este de este de este producto entonces nada más lo lo dejo como comentario tú nada más fortaleciste el tema de de Rangel Maldonado don Roberto Ruiz habló de la comercialización justamente está entre los 23 objetivos creo que tiene allí muchísima razón este don Brasiliano Brasiliano Jiménez eh dificultades para producir café ya escuché lo de Chiapas lo voy a investigar bien a ver si es verdad que está a 80 pesos el jornal pero este yo nosotros nos dedicamos a la producción del café no nos no nos quedó la camisa o que dice pero este te felicito y justamente fíjense que fíjense que en parlamentos diversos hemos encontrado gente como tú que si se juntaran y eso lo podemos hacer pueden hacer mucho por la demás gente que necesita el ayuda que necesita un jalón en Chiapas está un compañero ahorita no recuerdo su nombre el que ganó por tercer año consecutivo la la tasa de excelencia a nivel mundial ingeniero Micelli este ganó el tercer año consecutivo y ahí nos comentan cómo es que en otros países inclusive ustedes deben de saberlo el café te lo sirven en copa le dan un valor pues importante a lo que tú justamente comentabas y que a veces la forma de producir choca justamente con los esquemas del mercado pero que este así como tú como Micelli hay otro compañía otros compañeros que han ganado premios nacionales en su producto yo creo que juntos podemos hacer y fortalecer sin duda alguna muchos esquemas en esta en esta cadena productiva y bien Fidel Carrillo pues ya escuchamos toda una una clase ahí de historia muy importante en tu en tu comentario no muy bien quedó todo todo grabado vamos a tomar lo mejor como el café entonces este se hay un una propuesta que tenemos de ponerle uno dos o tres cafetos de porte bajo a abajo de los de los aguacates y en medio hacer un cultivo de cardamomo el cardamomo junto con la vainilla son los dos productos más caros que existen en el mundo y se agrega por ahí el azafrán son los tres cultivos más caros del mundo y el el cardamomo este perdón y eso pudiera hacerse el aguacate es un producto de de américa que bien puede darle sombra a los a los este a los mismos este cafetos y aparte hacer una huerta sustentable lo que es un problema ahorita por falta de agua o falta de de echarle mucho pesticidas para tener la posibilidad de exportar pudiéramos hacer huertas sustentables huertas este de producción sustentable de tres productos muy importantes juntándolo los tres es un es una garantía de éxito ahora pero hay que hay un problema antes de ahí miren aquí en toda la región de uruapan tacámbaro todo esto hay este cafetos de traspatio entonces hemos visto hemos hecho algún análisis hemos visto que hay unos que tienen roya ya empieza a avanzar la roya y eso a futuro puede ser un problema que de tire al traste todo pero tenemos este una sorpresa hay este cafetos que por sí mismos ya como quedaron ahí a la deriva ellos crearon la defensa contra la roya entonces hay que buscarlos hay que verlos aquí en la magdalena en muchos lados hay uno o dos cafetos en todas las casas y muchos de ellos ya no tienen problema o algunos de ellos puentes no tienen problema de roya habría que hacer una selección para poder empezar a este desarrollar esos esos ejemplares y que después ya sea por vía de de este de semilla o de clon poder tener una población más homogénea que sea resistente a la roya y evitar un problema futuro gracias muchas gracias eh primeramente agradecer por la invitación al congreso del estado a nombre de la diputada julieta agradecerles la oportunidad para poder generar las condiciones de la comunicación que se requiere con las autoridades municipales las autoridades estatales y por supuesto las federales creo que uno de los temas interesantes es darle seguimiento a la propuesta que ya se presentó la propuesta entiendo que ya está en el senado y eso ayuda a que se pueda visibilizar el procedimiento la explicación que daba el diputado en un inicio sobre las particularidades que tiene esta ley que se presenta creo que es importante el que por lo menos de forma digital la tengan completa cada uno de los productores para que la conozcan la pueda compartir con más compañeros y eso ayude a tener en claro cuál es la primer propuesta y que lo interesante aquí sería que esta pasara esta propuesta pasara y después se puede seguir modificando para seguir reformulando las opiniones que ustedes están dando el tema de proyectos productivos es algo que habrá que anticiparlo a las autoridades estatales existe condiciones en el congreso del estado para que justo se visibilice cuando se aprueba el presupuesto cuánto hay específicamente para los proyectos productivos y este gobernador el maestro alfredo ha estado al pendiente del tema de visibilizar el campo pero si es importante que conozcan los procedimientos de los proyectos productivos que los deben de acercar en tiempo y en forma porque para diseñar el presupuesto deben de tenerlos con anticipación los presupuestos y cuando se aprueban en el congreso pues ya prácticamente las modificaciones son mínimas pero si es importante que conozcan los tiempos en los que deben de presentar de las participaciones que yo escuché en esta primera ronda es hablan mucho del tema de la capacitación de la orientación de la información de tener libros que les permitan guiarse guías de todos estos datos que pareciera ser que el productor los tiene claros muchas veces pero acá no tenemos las particularidades a las que representa cada región o lo que representa michoacán yo aquí propondría y aprovechando que está el compañero fidel aprovechando que está el delegado de la región que si nos convoquemos en la próxima semana para poder generar la comunicación con el diputado y que nos digan quiénes son los expertos en el café en el por lo menos en el país y traigamos aquí un foro yo represento la comisión de pueblos indígenas soy presidente de la comisión la integramos tres diputados locales y yo me comprometería con ellos por lo menos que hiciéramos tres foros uno en cada uno de los distritos con una un tema de capacitación y que entonces nos den orientación los compañeros de saber respecto al tema de los productores y sí que antes de que venga esta capacitación de orientación tengamos como claros los puntos que quieren atender de tal manera en que cuando venga esta orientación pues ya tenga claro cuáles son de manera anticipada las necesidades específicas de michoacán y las necesidades específicas de la atención directa de la región hablaron de varias capacitaciones una la parte técnica la parte del campo la parte de directa pero hablaron del tema del desarrollo de proyectos hablaron del tema del desarrollo de la denominación de origen entonces son varias capacitaciones de expertos que sería prudente el poder atender y que en base a este directorio que es mínimo y que ha comentado el delegado en la región mínimo comenzar por ello el tema de este gobierno el gobierno federal el gobierno del estado y en el caso del maestro ignacio el tema de la organización popular es la clave si no nos organizamos perdemos entonces la visión y nos queda una apreciación individual y aquí lo que menos se pretende con una ley que unifique es una interpretación individual ocupamos una interpretación colectiva de lo que requiere michoacán y las condiciones que requieren los productores en el tema de la dignificación del de toda la cultura que representa el café creo que es una tarea que nos toca a las autoridades desde la representación de cada una de las instituciones que cada una de las instituciones reconozca que es lo que tiene que hacer y como lo comentaba el diputado en la propuesta entendí que es un consejo interinstitucional es decir lo podemos replicar las condiciones aquí en michoacán para que las secretarías responsables si atiendan el tema desde la vertiente que les corresponde y que eso ha sido una dinámica que el gobernador si ha hecho efectiva ya existen los comités interinstitucionales para darle respuesta a una problemática en particular donde no sólo esté saber sino también esté el tema relacionado con la secretaría de economía y también esté la secretaría de cultura y también esté la secretaría de educación que también esté salud porque dejamos sueltos muchos cabos respecto a la particularidad que tiene el café entonces fidel con el compromiso de que nos pudiéramos reunir y con el compromiso de involucrar a las y los diputados que integran la comisión de pueblos indígenas por lo menos para que en esas tres regiones el entiendo que el compañero felipe representa parte de la área de citácuaro y puede ahí ayudar a que se genere un foro y todo esto desde la comisión con el acompañamiento de saber a través de todas las regiones que tenemos en el estado y por supuesto siempre con la visión que tiene el gobernador del estado acerca de la denominación de origen muchas gracias bien gracias diputada brenda fraga miren para ser muy precisos y poder evitar en un momento dado reiterar algunos temas que nos parece que han quedado muy claros para nosotros sobre todo para que cobijemos estas iniciativas que ustedes están proponiendo también a través de nosotros este esta política que estamos proponiendo nosotros a nivel federal desde la cámara de diputados en esta sesenta y cinco legislatura encabezada precisamente con 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 en la comisión de frontera sur este tiene veintitrés puntos como objetivos fundamentales que quisiéramos compartir para los que no les quedó claro incluso que estamos hablando de los veintitrés puntos de objetivos cuál es el objetivo este bueno en fin yo quisiera dar lectura a estos veintitrés objetivos con la finalidad de precisar y que quede más claro entre cada una y cada uno de ustedes el día de hoy y aprovechemos que estamos aquí para tocar el tema lo que estamos proponiéndoles entonces aquí dice veintitrés objetivos para incidir en la creación de las políticas programas proyectos en materia cafetalera proponer a las dependencias tanto ejecutivo federal como ejecutivo estatal y municipal la participación con la elaboración de proyectos y normas oficiales administrar y reglamentar así como mantener actualizados permanentemente el padrón nacional de productores eso implica que en el estado de michoacán tendremos que trabajar sobre el padrón compañeros y compañeras eso es es un objetivo nuestro y debe ser un objetivo de ustedes para precisar los productores que tengamos para incluso si vamos a generar política pública que nos permita solicitar un presupuesto para algún tipo de subsidio de apoyo para los productores pues tengamos muy claro y bien justificada la razón entonces por eso se hace necesario sacar adelante este objetivo impulsar la investigación tecnológica que se acaba de mencionar aquí y que pues para nosotros es fundamental también este esta precisión y y tener el método implícito en una política pública que es fundamental también la parte científica opinar sobre los programas anuales en materia de importación la organización del mercado interno del café para este caso es la organización del mercado interno del estado de michoacán de los productores de café creación del sistema nacional de certificación de calidad de café participar con las diversas secretarías del gobierno federal promover el suministro de insumos de alta calidad ya se mencionó ese tema aquí hace un momento hablaban hasta de híbridos entonces es necesario pues precisar de acuerdo a nuestras características geográficas climatológicas este punto de insumos de alta calidad proponer programas y estrategias para promover los incentivos para el fomento y desarrollo de la caficultura fomentar la tecnificación del cultivo del café un tema que ya mencionaron varios de ustedes promover las investigaciones científicas conducentes a mejorar y enriquecer el material genético alentar la introducción en el uso de equipos modernos establecer un precio anual de referencia para operar el fondo que las instancias públicas provean la asistencia técnica a los productores de café promover y supervisar la elaboración y venta del café en todos sus presentaciones otro objetivo es dar información sobre el comportamiento del mercado del café proporcionar asesoría en materia de administración de riesgos de mercado de café dar servicios de información sobre el desempeño de la caficultura y su impacto en la economía apoyar y dar asesoría técnica a las regiones cafetaleras como población mayoritariamente indígena lo que mencionaba diputada publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances en materia así como las demás que le confieren a esta ley y el reglamento interno de la propia comisión representación nacional a las organizaciones de productores siete metas concretas en caso de que recurramos que es una necesidad como lo dijo el presidente aquí de Uruapan Nacho Campo a la organización entonces si tenemos representación nacional de organizaciones de productores de café en esta región de Uruapan con mucha seguridad lograremos siete metas concretas consolidar la oferta la obtención de mejores precios uso adecuado de los servicios institucionales del fomento y desarrollo crédito a cafetaleros capacitación en el uso de tecnologías de alta productividad transformar al productor de café en beneficiario de los sistemas educativo de salud y de seguridad social cumplir normas oficiales mexicanas e internacionales para garantizar que a los productores se les atienda de manera responsable y se les respete como se dijo que hasta los precios de garantía y todo esto que implica ir normando de alguna manera con las leyes la parte productiva también de ustedes pero además protegiéndolos protegiendo esencialmente al productor y la capacidad productiva la comercialización y cumplir con todo este ciclo productivo que se requiere de ir acompañando yo con esto este dejaría prácticamente más claro lo que venimos hablando de la ley que la ley entonces todos coinciden con sus distintas aportaciones en alguna medida en lo que estamos nosotros también promoviendo afortunadamente bueno este vamos a vamos a a continuar con el parlamento abierto este sí al secretario técnico por favor sí claro que sí yo les les pediría por favor que nos entreguen las actas de lo que les pasamos miren tiene una una importancia muy grande una es que ya quedó en el vídeo lo que se están diciendo pero las actas son tan importantes porque hay académicos hay gente que en este momento está estudiando sobre el tema del café así como el académico que hoy nos acompañó ahí hemos tenido académicos de la universidad de baja california obviamente en chiapas hay una universidad del café en oaxaca en muchos lugares están estudiando el tema del café en la producción las las especies lo que ustedes han mencionado aquí y cada una de sus opiniones que aquí mencionan por eso debe de llevar su nombre la región etcétera va a ser considerada para que estos académicos cuando se metan a estudiar y vean lo que tenemos en el parlamento del café sus opiniones también se han tomado en cuenta no solamente para aspectos académicos eso ya sería importantísimo sino también porque las dependencias del gobierno federal van a tomar estas opiniones para acompañar la creación de la nueva de la nueva ley del café de tal manera que yo les insistiría por favor que nos entreguen en las actas para que queden no solamente en el micrositio sino para que sea el material de apoyo para otros investigadores y otras autoridades quiero mencionar que michoacán para nosotros es muy importante desde el inicio que se hizo esta 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 propuesta de parlamento abierto tanto el presidente de la comisión el diputado Ismael Brito como los secretarios entre ellos la diputada alma valencia medina han insistido mucho en el trabajo del 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 el café michoacán porque miren hay un ejemplo a ese rato mencionaban un poco de las de de las superficies que es un que aquí es muy poca la superficie que se cultiva café les voy a dar un ejemplo a nivel nacional oaxaca oaxaca solamente se cultiva en un municipio en pluma hidalgo y es un municipio pequeñito pequeñito y es el cuarto productor de café a nivel nacional si están chiapas veracruz puebla oaxaca y michoacán en este momento lo tenemos ubicado en el lugar treceavo si o sea y tenemos más superficie que de cultivo en michoacán que en oaxaca es decir algo algo no estamos haciendo adecuadamente el problema del café en méxico es una crisis hay que hay que entenderlo así estamos en una situación de crisis porque porque lo mencionaba el ingeniero muy muy atinadamente el ingeniero jiménez creo lo dijo ingeniero jiménez este tema del traspaso generacional si o sea mucha gente por las cuestiones económicas o por las cuestiones históricas o culturales no se está incorporando al café como de como quisiéramos porque es un gran producto un producto que genera riqueza y que distribuye riqueza a diferencia de otros productos muy muy importante de tal manera que yo creo que el parlamento que se ha hecho es muy 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 importante y si si quisiera por mi parte solamente decirles que nos entregan el acta y que tengamos la esperanza el objetivo y la ilusión que en la próxima ocasión que se tome un café alguien en parís en nueva york en holanda en cualquier parte del mundo sea un café michoacán no señor diputado si nos hace favor de cerrar el parlamento abierto porque tenemos déjenme decirles que tenemos que salir en el canal del congreso que ya tenemos las dos horas ya nos pasamos un poquito más me están mandando mensajes entonces y podemos todavía después continuar no si ok bien pues los invito a ponerse de pie como vi ya se se comentó en las diversas intervenciones esto es una plática un parlamento que va a tener como consecuencia el que puedan haber también actividades secundarias por parte de la del congreso local y seguramente de las instituciones municipales y estatales considero esto que fue un éxito este parlamento les agradezco muchísimo cada participación y en mi calidad de presidente de la comisión de asuntos de la frontera sur quiero clausurar este este parlamento siendo las doce horas con veinticuatro minutos de este día sábado trece de mayo y esperando que sea para bien de los mexicanos y de los michoacanos muchísimas gracias ahora pasamos a la entrega de reconocimientos si me hace el favor si quieres yo lo voy leyendo si me permite diputado siéntese maestro siéntese por la mano yo voy yo lo voy leyendo si a ver Luis Morales Vera por favor por haber participado en la la frontera sur de la cámara de diputados otorga el presidente reconocimiento a Luis Miguel Morales Vera lo entrega el presidente de la comisión el diputado Ismael Brito Mazaríos aplauso por favor Gerardo Domínguez Jiménez se encuentra Gerardo Domínguez diputada por favor diputada si gusta pasar por aquí para que me den toda la vuelta Gerardo Domínguez Jiménez sí felicidades a ver Leslie Aguilera Estrada Celeste Rodríguez Ruiz una vez Celeste Bernadino Rangel Maldonado Bernadino Rangel Fidel Carrillo Quirós Tatzinguén Rangel Maldonado Felicidades Felicidades por acompañarnos y por sus aportaciones un reconocimiento Tatzinguén Rangel Miguel Ángel Miguel Ángel Martínez García Miguel Ángel Adilén Zendejas Echevarría Adilén Adilén Octaviano Octaviano León Octaviano Gracias por tu apoyo Roberto Ruiz Sena Roberto Ruiz Mulmaro Vaca Guzmán Miguel Fernando Francisco Mulmaro Miguel Fernando Francisco Márquez Carlos León Mejía Don Carlos León Rafael Mesa Rodríguez Don Carlos León Rafael Mesa Rodríguez Ignacio Ruiz Don Ignacio Don Ignacio Ingeniero Agrono Miguel Madrigal Lucatero Es para usted Se lo entrega el señor Deputado Es aquí Es para el ingeniero Voto aquí Juan Carlos Jesús Héctor Jiménez Héctor Jiménez Peña Manuel Jiménez Tapia Sixto Domínguez Jiménez Marisol Rangel Marisol 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 Muchísimas gracias Nos saludas a tu señor padre y pues nos da mucho gusto que nos hayas acompañado para que le informes Leonel Reyes Martínez Jonathan Pérez Ruiz Jonathan Pérez Ruiz les pido un favor podrían pasar todos al frente para la foto oficial con su reconocimiento Jonathan Pérez Ruiz se lo entrega el diputado Brenda Faraga Gutiérrez a la diputada Pedro Méndez Orozco y Lemón Ramírez Barragán y Prisiliano Geménez Zarco y ahora sí si me hacen el favor de pasar todos aquí al frente con su reconocimiento para la foto oficial vamos a quitar vamos a quitarlo de eso oh Prisiliano les quiero decir que este ahorita los que parten ahorita nos va a costar mucho esperamos que no huaca huaca empezando empezando a saber cómo está la sentencia de botella de la familia los nombramos le pido se puede llegar aquí para que se lo entregue por favor esto ¿me haces la sentencia de botella ¿se tiene lista ya? ahora sí que se encuentra la mujer usted dice la de esa otra ok ok Gracias. 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 Gracias.